hola cocinilla bienvenido otro día más a mi canal el canal de una chef en la cocina mira hoy vamos a hacer una ternera con bambú y setas chinas vale aquí tengo la carne ya cortada y la seta y el bambú vendrán mañana porque voy a hacer para que no nos limos mucho nos lee y vale para que veáis el primer paso mira yo tenía un trozo de ternera lo he cortado en filetito fino y luego lo he cortado prácticamente por la mitad en tiras vale ahí está veis ya tengo el procedimiento hecho así que con lo cual no tengo que estar cortando ni nada y perdiendo más tiempo así aligeramos mira yo ahora aquí tengo un bowl y aquí voy a poner todo lo que tengo aquí puesto todo lo que estáis viendo esto es maicena esto es pimienta blanca que es lo que lleva lleva aceite de sésamo lleva salsa de otra lleva salsa de soja y lleva un poquito de vino blanco vale tenéis vino blanco vino de este oriental vino de arroz sino pues cualquier vino blanco sirve vale bueno lo primero que vamos a hacer yo aquí tengo unos 600 gramos de carne así que lo voy a poner aquí en el bol y ahora voy a empezar a echarle los ingredientes esto lo vamos a dejar macerar toda la noche mínimo mínimo deberíais de dejarlo dos horas no mínimo pero bueno como a mí estas cosas me gusta dejarla tiempo en maceración para que cojan más el sabor yo lo hago siempre de por la tarde o por la noche hasta el otro día vale mira aquí le estoy poniendo un par de cucharadas de salsa de soja digo va a gusto pero bueno estoy dando más o menos ingredientes que luego me pedí los ingredientes y bueno luego vamos viendo aquí voy a echar una cucharada de salsa de otra porque es más espesa es fuertecita y no me quiero pasar vale así que de momento porque además luego en el otro procedimiento también lleva lleva una cucharada le vamos a echar mi hijita de pimienta blanca así perfecto y ahora le vamos a poner la maicena esto es una cucharada sopera lo que pasa que yo cogí de una cucharadita de chica y la estoy haciendo con esto pero una cucharada sopera vale bien ahí andamos voy a moverlo un poquito y ahora voy a echar el ingrediente estrella para hacerla extra extra muy tierna y va a quedar como la de restaurantes chinos mirad es bicarbonato y bicarbonato de sodio o bicarbonato sódico vale le vamos a echar un media cucharadita de las de café vale a una cucharadita pero yo le echa media es suficiente vale la vamos a mover muy bien y lo vamos a integrar todo hasta aquí todo vale perfecto esto es lo que va a hacer que nuestra carne quede extra extra tierna como la de los restaurantes es de verdad además comprobado es queda perfecta mira fantástico bien aquí en este momento aquí ahora mismo con estos ingredientes sería una receta thai es sería para hacer una receta thai ahora con lo que le vamos a echar ya sería una receta china que ella lleva el aceite de sésamo le voy a echar un par de cucharadas y le voy a echar el vino blanco esto un vinito que yo tengo que es vino blanco pero está un poquito dulce y se lo voy a echar porque es el que tengo vale pero bueno si tenéis vino de arroz o vino blanco seco pues nada os vale igual bueno pues hasta aquí es lo es todo lo que hay que hacer está en el macerado que lleva esta esta carne para que quede extra tierna ya con la maicena queda muy tierna pero bueno le echamos un extra de bicarbonato ya habéis visto que media cucharadita no se nota en toda la carne que tenemos le voy a poner ahora el film transparente y a la nevera ok y hasta el otro día que empezamos ya con la receta es muy fácil y además no se tarda nada es nada venga vamos al lío así bueno ya ha pasado toda la noche y estamos al mediodía así que venga es hora ya de hacer de comer ya tengo preparado mi bowl que además vosotros ya lo habéis visto y lo voy a estrenar aquí con esta con esta receta desde el otro día que que bueno que lo que me como se dice que lo cure no pues todavía no lo he usado y está en la primera vez mirad la carne que ha quedado casi ve mira fantástica a cambiar de color un poquito es normal por todo lo que le hemos echado pero está cruda es perfecto lo hemos movido así un poquito mira qué buena está vale y ahora entonces empezamos ya con los otros ingredientes aquí tengo yo una una cucharada de salsa de ostras que ya la tenía aquí preparada y ya la he dejado aquí en el bol le voy a poner casi los mismos ingredientes que lo hemos puesto pues para el marinado un par de cucharadas o tres creo que va a ser poco quizás luego le eche un poco más par de cucharadas vamos a ponerle de momento así un poquito de pimienta así y ahora le vamos a poner un poquito de maicena vale tengo aquí la cucharada que estaba la había preparado antes y la he dejado aquí dentro una cucharada vale perfecto ok ahora dejamos ahora un poquito más de salsa de soja que lo que estaba diciendo porque es mucha carne y no quiero que se me quede hecho una pasta yo le voy a poner también aquí un poquito de agua y normalmente a lo mejor pues la receta no lleva o si lleva eso me ha gustado yo le voy a poner un poquito de agua porque si yo esto lo hago ahora mismo sin agua lo que va a pasar es que se me va a condensar mucho la salsa y se me puede quemar la carne no lo quiero solamente un poco de agua y no ha sido mucho de nada como 50 mililitros pero vamos admite así que con el batidor para que no quede en grumos le damos movemos y empezamos ya la receta mirad aquí tengo yo champiñones no encontré setas no tengo el campo aquí al lado para ir a recogerla así que me he ido para el supermercado favorito y más cercano y he comprado mis champiñones que no hay setas mirad y estos son pues los brotes de bambú no son brotes es bambú bien ahora yo le voy a poner en el huevo le voy a poner un poquito de aceite de sésamo vosotros le podéis poner de oliva que opcionales claro evidentemente este aceite le da el toque suyo pero si no lo tenéis no vayamos a ir ahora 500 kilómetros bien le voy a poner un poquito aquí le he echado de jengibre un poquito solamente para que tome un poquito de sabor el aceite y lo voy a retirar rápidamente habéis visto que ni siquiera lo he cortado ni nada solamente para que coja un poquito de sabor también digo que es opcional no le voy a echar ajo se le puede echar ajo pues yo no quiero ajo en esta receta vale ahí está venga la sacamos ya vale ya lo hemos sacado y ahora vamos a empezar echando la carne y le doy un poquito más de fuego para saltearla bien vamos a echarla toda mira qué espesita qué rica nos va a quedar vamos a darle vuelta dorarla y es que se hace en cinco minutos esto no tiene nada de vuelta de hoja en cinco minutos no tiene nada a esta mira nada 5 o 7 minutos le da vuelta y esto ya está en su punto para echarle los demás ingredientes vale bambú le echamos este bambú yo lo compro en lata así que fijaros todo lo que tiene son latas que compro de casi tres kilos y muy muy bien de precio lo compro el supermercado chino y la verdad que viene muy bien mucho mucho más barato que comprar un botecito que sale bueno por un ojo de la cara así que por si vosotros queréis hacerlo y luego congelar por supuesto para tenerlo siempre hay para que no se ponga malo bien ahora le voy a poner la seta o los champiñones lo que vosotros haya escogido del campo vaya y comprar en el supermercado hombre la seta hay que tener mucho cuidado y hay que saber y conocerla muy bien para allá aquí yo sé ahora fuera de broma que si hay muchos campos que tienen muchas setas bajan incluso aquí en el centro en y los estás viendo en los parques pero no las coge nadie porque nadie se fía yo no los conozco tampoco las voy a coger no me voy a arriesgar aunque sería un punto también con coger una y comerte una alucinógena el colocón sería garantizado y gratis es broma es broma es que nadie me lo toma en cuenta bien pues bueno le seguimos dando vueltas y nada esto aquí cuatro minutos no tiene más para que se ponga un poquito más tierno que además los el bambú este viene muy tiernito viene muy bien si no hace falta mucha cochura veis mira qué bueno esto está echando un olorcito ya verá cuando le eche todo esto esto es un espectáculo esto es esto es una maravilla no me digáis a mí que esto no se apetece por dios mirad qué cosa más rica esto por supuesto lo podéis acompañar con arroz frito a mí no me va a dar tiempo es que haga el arroz frito no me va a dar de verdad que no bueno vamos a ver aquí le doy vueltas nada sin que no llega ni a cinco minutos consume rápidamente el caldito porque tiene bastante maicena y mira nada ni cinco minutos en serio mirad mirad qué plato vamos a sacar aquí ya está lo he retirado del fuego está en su punto y ahora me voy a disponer a emplatar mirad qué cosa más rica calentito qué bueno por dios y también los champiñones las setas de otoño de este mes de este de esta temporada setitas buenas se la encontráis champiñones bueno que es la temporada junto con las calabazas estamos en el mes de las brujas en mes mágico mes de magia pues ya está yo le voy a poner ahora mismo mi toque y va a ser un poquito de sésamo blanco o tostado o negro del que tengáis si queréis yo tengo el blanquito mirad qué cosa más rica un espectáculo eh pues ahí tenéis otra recetita más para que la hagáis si os apetece mirad qué cosa más buena qué bonito el plato y aquí yo ya voy a meterle mano porque no me puedo aguantar por supuesto o por dios o qué cosa más buena esto está rico rico amigos amigas esto está fantástico tenéis que hacerlo en receta 10 ahí está mirad mirad qué espectáculo y el palito ladrón hoy salió bueno cocinilla espero que haya gustado también hoy la receta de hoy que me dejéis en los comentarios que os ha parecido y que nos vamos viendo en la próxima receta vale venga hasta luego